Bien, muy buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria de la fecha, 10 de noviembre del año 2014. Y como primer término le voy a pedir a nuestra secretaria general del consejo, a la doctora Roxana Calderón, que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Carlos Salarco Probaño, se encuentra de licencia. Señorita Rocío Patricia Andrade Boteri. Presente. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Presente. Señora Franca Rey Camino. Presente. Señorita Carmen Chauca Valdés. Presente. Señor Israel Orlando Acuña Wong Coquis. Presente. Señor Luis Alfonso Molina Arlés, se encuentra de licencia. Señor Luis Alberto Silva Nano. Presente. Señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Presente. Hay cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero reglamentario vamos a dar por iniciada o instalada esta sesión. Tenemos dos licencias y tenemos el cuero reglamentario. Vamos a la aprobación del acta de la sesión anterior. Aquellos miembros del consejo que se encuentren a favor de aprobar el acta, si no se expresaron en señal de conformidad. Aprobada por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. En la estación de despacho, señor alcalde, ningún documento que dar lectura. Estación, informes y pedidos. Algún informe de algún miembro del consejo. Algún informe de algún funcionario, tampoco. Muy bien, entonces, no habiendo ni informes ni pedidos, vamos a la sección de orden del día. Orden del día. Proyecto de acuerdo de consejo que autoriza la subgerencia de contabilidad y finanzas, efectuar la implementación de las acciones de saneamiento, de acuerdo a la propuesta presentada por el Comité de Saneamiento Contable, consignada en el acta número 02-2014, de fecha 1 de octubre del año en curso. El debate, no hay debate, esto viene también con un dictamen, o si hay alguien que quiera hacer algún tipo de comentario, no habiendo ni debates ni comentarios, vamos a proceder a votar. Que los miembros del consejo que estén a favor, señoras y especiales, señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que acepta la donación ofrecida por la señora Vanna Elizabeth Pedraglio Armendariz, consistente en materiales para ejercicios funcionales de preparación física y trabajo individual, así como material de uso administrativo, valorizados en un total de 6.186.59 soles, destinados para el gimnasio del Complejo Deportivo Municipal, Niño Héroe Manuel Bonilla, a efectos de formalizar la misma, de conformidad a las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. El debate. Habiendo debate, estos son elementos que se van a utilizar en el estadio de Don Niño Héroe Manuel Bonilla para el ejercicio de los miraflorinos en general. Se encuentran en muy buen estado, yo he visto la maquinaria y cualquiera de los miembros del consejo pueden ir a hacer uso de las mismas, están debidamente invitados. Muy bien, vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar esta donación, si van a expresarlo en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad, con el ánimo también de ir a hacer ejercicios al Bonilla. Muy bien, ¿tenemos algún otro punto, señorita Secretaria General? Es todo, señor alcalde. Es todo, ha sido una corta sesión, me agradecen porque están con frío algunas personas aquí. Y yo les voy a pedir que me acompañen con una solicitud de exonerar la aprobación inmediata del acta para la ejecución también inmediata de los acuerdos tomados. Aquellos miembros del consejo que quieran que esto sea así, si no se expresan en señal de conformidad. Muy bien, entonces podemos ejecutar inmediatamente todos los acuerdos tomados. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.